This is the rhythm, this is the rhythm, this is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 gringo Ringo 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 Baby, tonight's like fuego Mi padre es que da dinero We party to the extremo, 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 extremo Rigo Rigo Rigo